Continuamos con los embajadores criollos Pero yo en mis venas, el sol Que orgulloso alumbró la mariana Al sentir por mi patria tanto amor He crecido viviendo el murmurio De las aguas del río hablador Y aprendí escuchando Yo al sentir por mi patria tanto amor Y aprendí escuchando Yo al sentir por mi patria tanto amor He crecido escuchar la patria del mar La vista del cajón Se oye como una voz que me grita Pero dentro del corazón Este mar Róndete hermano Esta puerta De las aguas del río Y ponerme por nombre querido Soy peruano que vive el Perú Y ponerme por nombre querido No hay peruano que vive el Perú Así se canta, así se toca Esperemos los aplausos El perúano que vive el Perú El Perú de la ligerión Paloma de la liga Domingo Tomitas de la liga Y a toda su linda familia, que ha venido de allá. Juntito el Ganchi. La chica de semana, Ruth Carolina. Y mi sobrina Pat. Y mi sobrino Agaya también, Luchito. Por eso era escuchar la madrilla del bar, la guitarra del cajón. Se oye como una voz que me grita veloz dentro del colchón. Este bar es así, mi beso en los tiros, es la cruz para nosotros. Y mi actitud. Y por el amor no he querido, soy perro a rojo, que vive en Perú. Y por el amor no he querido, soy perro a rojo. Que viva el Perú. Y que viva el Perú.